¿Qué pasa con los dirigentes políticos de diversas fuerzas? En caso del corrimiento de la autopista y las autoridades gubernamentales que han tomado esta medida de manera inconsulta sin haberla trabajado previamente. Así que hay bastante, mucho malestar, mucho malestar entre muchos de los vecinos que van a verse afectados. Se organizó una recorrida, el día viernes se reunió la mesa de urbanización con mucha participación. El sábado de la tarde se hizo esta recorrida de la cual estuvieron participando también algunos vecinos. Y nosotros acompañamos con nuestras cámaras esto es lo que sucedió el sábado entonces aquí en el barrio. Muchas personas hicimos con mucho esfuerzo, con mucho sudor. No fuimos a pedirle al gobierno para que venga y nos haga levantar una casa, nada. Todos trabajamos y levantamos nuestra casa. Y queremos nuestra casa y vamos a luchar con eso. Porque los chicos que son nuestros hijos están sufriendo en eso, en psicología, en mente. Porque ellos están viendo, escuchando ya lo que está pasando y le están afectando ya. Es una cosa muy dolorida para mí que está pasando. Porque cada uno de los chicos no quiere ni irse tampoco de su casa. Lidia Jiménez, vivo en la manzana 12-bit, casa 200. Y yo no me quiero ir porque viene Horacio Rodríguez Larreta, nos dice a nosotros, ustedes se tienen que ir de acá. ¿Por qué? Le dije yo. Porque se tiene que ir sí o sí. Y le manda a Diego Fernández, nos dice, ustedes se tienen que ir de acá. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer una autopista acá. ¿Qué autopista? Y si nosotros nos movemos de acá, ustedes igual pueden hacer la casa. O sea que, ¿pueden hacer la autopista? Y me dicen, no, porque ustedes se tienen que ir. Y le digo yo, pero nosotros ¿por qué tenemos que ir? No, no tenemos que ir. ¿Así le dijeron? Sí, yo le dije así. No, él le dijo así directamente. No, él lo manda a decir a Gastón y a Diego Fernández. Y Diego Fernández un día no vino todavía acá, lo manda a Gastón. Y una pregunta, ¿alguna vez les mostraron alguna propuesta de solución, salida, viviendas donde mandarían, algo que ustedes digan lo tenemos que estudiar? Nada, nada, nada. No mostró nada. ¿Qué pasaría si ellos le proponen una propuesta de salida a viviendas acá cerca, resolviendo este problema para que el traslado de ustedes y dentro de los derechos y garantías que pueda tener el dictamen? ¿Cómo lo ve? Yo puedo ir, pero que me pague lo que yo pagué ahí donde yo estoy viviendo. Porque yo hasta hoy día estoy pagando en el banco de ciudad que yo pagué donde estoy viviendo. Que me pague eso y después yo me voy a ir. ¿Cómo que está pagando? No entiendo. Porque nosotros hicimos un préstamo para entrar ahí y después hicimos la casa. Como vos lo viste, hicimos la casa, uno y dos. Bien. ¿Y quién pagó eso? Nosotros. ¿De quién salió? De sudor de nosotros. Que los gobiernos vinieron sin decirnos unas palabras, sin decirnos antes de hacer esto, no nos dirigieron nada, vinieron de un momento a otro a presentarse, decirnos que tenemos que ser desalojados, que tenemos que ser, que se va a hacer una autopista. Y nadie no pensó que íbamos a hacer esto. Yo tengo mi hijo que vive acá, que está acá, que entra en el jardín acá, que hace su vida acá. Yo no quiero una autopista acá y no me quiero mudar de mi casa también. En el caso que estás planteando, ¿el gobierno te dijeron si llegaran a relocalizarte dónde llevarte o qué tipo de viviendas o qué distancia? No, no nos dieron nada de explicaciones, nada. Porque siempre la misma palabra te viene, te endulza, como dicen la gente y los vecinos. Vienen y te endulzan y las mismas palabras te dicen. Que siempre, que de un momento a otro te va a venir a decir, que te va a venir a darte las explicaciones, que supuestamente que va a haber una vivienda y que va a ver ahí cómo va a ser, cómo, si es que nos gusta, si es que, si queremos plata, si queremos algo. ¿Te preguntan si querés plata? Sí, me preguntan. ¿En la encuesta que te hicieron o el censo te censaron? Me censaron. ¿Quién te preguntó si querías plata? A mí, a cada vecino, y a mí me preguntaron si es que yo quería plata o una casa. ¿Te preguntaron los funcionarios? Sí, los que son de los gobiernos, porque de lo que son, de lo que hacen los censos, nada. Solamente vinieron e hicieron los censos, pero estaban ellos también. ¿Y vos te acordás que funcionarios te ofrecieron plata? No, no me acuerdo, la verdad que no me acuerdo, pero es del gobierno. La pregunta es, si no te ofrecen plata y si te ofrecen casa diseñada en función de tus necesidades que tenés hoy, cerca de aquí, ¿qué haces? La verdad que yo no estoy queriendo una casa, solamente yo estoy queriendo mi casa y no quiero que vengan a hacer el autopista, que hagan en otro lado la autopista. Hay muchos lugares para hacer, no para que vengan ellos a destruir nuestro esfuerzo de casa que tenemos nosotros que construimos cada uno. Nadie nos dejó y no le pidió al gobierno que venga a hacer una autopista en este lugar. Bien, y contanos tu familia, ¿cuántos son? Nosotros estamos acá cuatro, estamos viviendo cinco, más con mis hermanas estamos acá, que somos entre 10 a 11 familias estamos acá. ¿A cuántos vecinos le impacta más o menos este tema de la autopista o le impactaría? Le está a 72 familias. Porque lo que hace el gobierno de la ciudad como estrategia es no dar información, dar información confusa y además hablar individualmente familia por familia. Y lo que ellos transmiten todo el tiempo es que ellos tienen el consenso del barrio. Parece importante la organización del barrio, nosotros podemos venir y apoyarlos, pero es importante la organización del barrio en esta instancia, la organización colectiva, es fundamental. Porque lo que está haciendo el gobierno justamente es dividiendo, hablando familia por familia para poder llevar adelante lo que ellos dicen es, tenemos el consentimiento del barrio. Entonces nosotros salimos a hablar pero somos oposición. Nosotros podemos venir y apoyarlos a ustedes, pero lo que necesitamos es que ustedes puedan hacer que participe más gente y organizarse. Eso es fundamental en esta instancia y nos queda poco tiempo porque lo que están haciendo también como otra estrategia es jugando con el apuro, sacando las cosas rápidas. En 15 días quieren sacar la ley y nosotros podemos salir a denunciar y lo estamos haciendo, porque también tienen los medios muy blindados, en donde aparecemos. Pero no es suficiente y para eso también necesitamos que ustedes estén organizados y una organización como decía Jonathan, colectiva. La dignidad de la vivienda digna no nos garantiza nadie, entonces nosotros tenemos que estar alerta, como dijimos ayer en la reunión acá, nos tenemos que mentalizar que el día martes 29 tenemos que estar todos cortando la autopista, después movilizar a la legislatura con mucho acompañamiento, con mucho apoyo de todos los barrios de la Villa 31. Y para decirle al gobierno de la RETA que primeramente queremos la vivienda digna, queremos quedarnos acá y que antes de eso queremos una ley, no que nos vengan a atropellar, a decir que te vamos a hacer esto y esto, si no tenemos una ley que nos garantice la vivienda. Bueno, fuertes declaraciones, fuertes testimonios de los vecinos respecto al tema de la autopista. Se ha manejado tan mal el gobierno, tan mal, porque no consultaron, no consensuaron, en medio de las charlas acerca de los modelos constructivos, de la urbanización, temas generales, aparecieron de pronto con el tema de la autopista y en una semana anunciaron el proyecto, presentaron el proyecto y lo sancionaron en la legislatura de manera absolutamente inconsulta. Claro, la gente, este es un barrio de mucha historia, con muchos años de lucha, de defensa de sus derechos, no iba a caer bien eso nunca jamás, todavía a nadie le termina de quedar claro cuál es la necesidad del traslado de la autopista como cosa prioritaria.